¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video que se llama Ariana Saw Game. No sé por qué le pusieron Jig Trap, pero es que la traducción está en español España o algo así. Pero bueno, vamos a verlo así, Jig Saw. Dice, el malvado Jig Saw obligará a Ariana a jugar de su malévolo juego. Ayúdenle a escapar a Sana y Salva. Y es sin más y nada menos que mi queridísima cantante Ariana Grande. Es la mismísima Ariana Grande, la cantante que tanto me gusta. Que la amo, por cierto. Es una de las mejores. Bueno, basta de cha-cha-cha y vamos a comenzar a jugar esto. ¡Eso! ¡Viva Ariana Grande! Ok, y ahora lo primero que tenemos es este personaje que es un cerdo todo feo. Bueno, vamos a tocar. ¿A quién? Me pregunto de qué va a pasar. ¿Quién es? Soy el repartidor de pizza, traigo flores para Ariana, soy tu fan número uno. Ay, Dios mío. La verdad es que yo sí me considero el fan número uno de Ariana Grande. Bueno, vamos a ver la primera opción. A ver qué dice. No, la tercera. Soy tu fan número uno. ¡Soy tu fan número uno! Me encanta compartir tiempos con mis fans. Por favor, pasa. ¿En serio? ¡Guau! ¿Así de fácil? ¡Gracias! Hola, ¿cómo te puedo ayudar? Ay, hola. Mi nombre es Alfredo y yo te amo mucho. Este, eres la mejor. Te amo, te admiro y te aprecio mucho. Bueno, ya, basta, basta, basta. Vamos a jugar. Mira, tengo una rata. ¡Oh, una rata de hule! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Es en serio? A ver, ¿tengo esta máscara? A ver, mira esto. ¡Oh, una máscara terrorífica! Ha dado las máscaras terroríficas. Ah, ok. Ah, mira, ahora sí. Me mandó un cuaderno y un lapicero. ¿Serías tan amable de darme tu autógrafo? Vamos a ver qué nos dice. Ah, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Aquí tienes. Por favor, ¿me puedes agregar la ficha también? ¡Claro! Ah, ya, alguien tan amable como siempre... ¡Ah, ¿qué hiciste? Avisar las baterías del control remoto para la próxima vez. Dos horas después. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Oh, no. Aquí vamos. Hola, Ariana. Ah, estoy... Tenemos tres opciones. Estoy segura de que es una cama de escondida de Jimmy Fallon, Jim Curry, eres tú, luces realmente mal. Eh, ¿quién eres? Ah, tercera opción. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me sorprende que no me conozcas. Hubiera jurado que habías jugado mis juegos en triple W. Quítate. Quítate. Este, no, allá no importa. Soy Jigsaw, una apuesta marioneta que disfruta dar lecciones a personas que desde mi punto de vista lo merecen. ¿Lecciones? ¿Qué clase de lecciones? Bueno, te haré jugar un peligroso juego donde necesitarás usar toda tu inteligencia y sabiduría para tener éxito y salir con vida. ¿Pero por qué yo? Los fans de Mazniac me han dado muchos mensajes pidiendo un juego con Ariana, así que tienes que reclamarles a ellos. No jugaré ninguna clase de juegos. Sabía que dirías eso, así que te daré nueve buenas razones para hacerte jugar. Mira cuidadosamente la pantalla. Oh, no. Los perritos de Ariana. Ah, mis perros, libéralos de inmediato. No es tan fácil, Ariana. Ahora tú eres la única que puede liberarlos. Te diré las reglas. Estás atrapada en ese peligro de salvar entre los objetos de encontrar a tus perros. Espera, ten mucho cuidado. Puedes encontrar a muchos villanos y locos frutos mortales. Ganado perderás tu elección. Aguantenme tantito. Bueno, no, esperen. Rescatemos a mis perros. No te preocupes, Ariana. Yo, como tu verdadero fan, te ayudaré a salvar a tus perros. Pero aguantenme tantito. Voy a desactivar estas notificaciones. Ya estamos aquí de regreso. Ahora, mira, lo primero que tenemos es un chanchito. Qué chistoso. Un helicóptero eléctrico. Y tenemos un pegamento. A ver, tenemos un mapa que de momento no nos sirve porque todo está asigno de pregunta. No sabemos lo que nos puede deparar el destino. Vamos a entrar aquí. A ver. Oh, mira. ¿Quién es? Hola. Hola, Ariana. Veo que me conoces. ¿Quién eres? Soy Shamora Campos y soy de Perú. Mucho gusto, Shamora. Espero poder dar un concierto en Perú pronto. Veo que llevas un uniforme de Hogwarts. Así es. Estudio magia. Estudio magia. Recién estoy en primer año. Muy interesante. ¿Y por qué estás triste? Es que Drago, mi perrito, se fue hace una hora y no ha regresado. Creo que te puedo ayudar con eso. Ya regreso. Gracias, Ariana. Ok. Tenemos aquí también una pala, un látigo, un lazo. A ver. Vamos grabando juego. A ver. Perfecto. Tenemos aquí unos zapatos con un resorte. Vamos a ver. Ah, mira. Una gorra de FedEx. No entiendo para qué, pero bueno. Ah. Olis. Hola. ¿Quién eres? Hola, Diana. Soy Mayra Agustina, de Argentina. Mucho gusto, Mayra. Me encanta Argentina. He dado conciertos ahí y la he pasado espectacular. ¿En serio? ¿Y a qué te dedicas en Argentina? Pues me dedico al rubro de la construcción. Me parece súper interesante. Debe ser muy buena construyendo edificios. Je, eso dicen. Je, je, je. Te veo triste. ¿Sucede algo? Sí, lo que pasa es que mi gatito se fue hace 30 minutos y no regresa. Bueno, los gatos suelen hacer eso. ¿Cómo se llama tu gatito? Polaco. ¿Y de qué color es tu gato? Naranja. Ve de si puedo encontrarlo. Ya regreso. Gracias, Ariana. No puedo imitar la voz de Ariana Grande en español de, ya saben, donde, que la hacen en Victorius o... ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Las verduras me quieren comer! No manches. Ahora dice, para derrotar a los vegetales necesitarás la ayuda de un pequeño amigo rosado. ¡Ay, Dios! ¿Un pequeño amigo rosado? ¡Un momento! ¡Eso es! ¡Un chanchito! ¡Tres, dos, uno! A ver, vamos a ver qué sucede. ¡Corre, chanchito, corre! ¡Ah! ¡No! ¡No funcionó! A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Corre, chanchito, corre! A ver. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok, del momento todavía tengo que descifrarlo un poco. Así que vamos a continuar. Ah, miren. Una batería. De auto. Una batería. Otra batería, pero esta vez una común y corriente. Tenemos este bicho que es una termita y una caja. Vamos a ver para qué nos va a servir. ¡Ay, Dios! Hola, Diana. Tengo un pequeño regalo para ti. ¡No! ¡No, no, no, no! Y el duende azul me hizo chorizo. Ok. A ver. Más arriba. A ver qué hay por aquí. ¡Ay, Dios! Olvide que aquí estaban las verduras. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. A ver, ¿qué hay aquí arriba? Vamos a ver. Hola. ¿Hay alguien? ¡Ah! Por fin te encuentro, Ariana. ¿Janet? Amiga, qué sorpresa. Oh, por Dios, es Janet McCordy. ¿Cómo te atreves a decirme, amiga? Por tu culpa cancelaron la serie de Sammy Cat. Eh, no fue mi culpa. A mí me dijeron que tú renunciaste. Claro, yo renuncié, pero fue tu culpa. Eh, no entiendo. Pues yo tampoco. Tú me opacabas todo el tiempo y por eso, si fuera poco, ganabas mucho más que yo. Ah, pero Janet, ¿de qué? ¿Quién te dijo todo eso? Lo encontré en las redes sociales. Y las redes sociales nunca mienten. ¿Cómo no? Ahora tendrás tu merecido. ¿Qué? ¡Ah! Eso te enseñará a no ser más famosa que yo. ¡Oh, por Dios, Janet! ¿Qué te pasa? Antes eras re humilde. Ahora me decepcionas. ¡Traidora! A ver, ¿de qué tenemos? ¿Qué es esto? Un chocolate. Un sticker de FedEx. ¿Y esto qué es? Y este coso es un Tocariscos, me parece. A ver, sabemos que más arriba está Janet McCordy. Está esta chica que ya... ¡Ay, Dios mío! Ya se me fue su nombre. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Está el Duende Azul y al lado de esa chica están los vegetales. Y ahora aquí tenemos una cámara. Una cámara para tomar fotos, evidentemente, y para grabar videos. Y ahora... Chicos, tengo miedo de entrar aquí. No sé qué me depare el destino. Mi sexto sentido dice que hay alguien cerca. ¡Ay, Dios! ¡No! Efectivamente, tenemos compañía. Démosle la bienvenida que se merece. ¿Qué? ¡Ah! Para derrotar a la máscara deberás elaborar una estrategia basada en el engaño. ¡Ay, Dios! A ver, lo que tengo yo es... A ver. Tengo una gorra de FedEx. ¡Ah, aguanten! ¡Ah, mira! Una caja falsa de FedEx. ¡Ok! Creo que ya lo tengo. Creo que ya entendí la pista para derrotar a la máscara. A ver, vamos a entrar. Ahora la gorra. ¡Perfecto! Mi sexto sentido dice que hay alguien cerca. Tengo un paquete para el señor Ripkiss. ¡Dámelo a mí! Yo se lo entrego. Lo siento. Tengo órdenes estrictas de entregar este paquete al señor Ripkiss personalmente. No hay problema. Estará aquí en un segundo. Ok, déjame ver el paquete. Ahora la termita. ¡Adiósito! ¿Qué has hecho? ¡Has destruido mi preciada máscara! Ahora tendré que volver a buscar un empleo. ¡Ah, Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Adiósito! Pobre señor Ripkiss, se le acabó la diversión. Muy bien, has logrado resolver uno de estos retos de esta aventura. Además, ahora haremos un breve pavo. ¡Ay, Dios! ¡Una publicidad! Disculpen por el anuncio publicitario XD, pero ya estamos de regreso aquí. Que tenemos un mando de PlayStation 5. Aquí tenemos un megáfono. Y tenemos esta caja que parece queso. Una secadora. Y ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, por ahora tenemos estos objetos. A ver, yo no sé si he ido por aquí. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿Una habitación? Una pistola de agua. ¿Yo para qué quiero una pistola de agua? ¡Ah! ¡Ah! Para dormir necesito una canción de cuna. ¿Es en serio? A ver, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, gente. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado este video. Sé que ha sido rarito, pero es que es la primera vez que juego esto. Así que comenten si les gustó el video. Suscríbanse al canal. Y aquí me despido con una de las cantantes que a mí me encantan. Soy Alfredo y me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!